Ay, quédate con tu enredo, con tu más aburrido Te va a toque extrañar la locura que aprendiste conmigo Quédate con tu, disfruta tus pastillos A mí déjeme solo que es soltero Porque soltero se pasa más Eso Ay, quédate con tu enredo, con tu más aburrido Te va a toque extrañar la locura que aprendiste conmigo Quédate con tu beso, disfruta tus pastillos A mí déjeme solo que es soltero Me va a ser morir Muy insegura tú te fuiste y me dejaste llorando Y ahora que estás aburrida porque no es ganarte yo me quiero volver a mi lado Dice que andas encartada Quédate con tu enredo, me extraña Porque ese man no te sabe hacer lo que yo Quédate con tu enredo, con tu más aburrido Te va a toque extrañar la locura que aprendiste conmigo y nada más Quédate con tu beso, disfruta tus pastillos A mí déjeme solo que es soltero Quédate con tu enredo Tókale ropa, tókale ropa, tókale ropa Téjeme solo que es soltero ¡Gracias! ¡Gracias! Para mi compadre Bonilla ¡Oyelo Bonilla! ¡Gracias! 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 Y ahora dices que pasaba delicioso conmigo Pero por andar buscando lo que no se te ha perdido Te perdiste de lo rico Y ahora estás desesperado Porque se va No te sabe hacer lo que yo Te va a tocar hasta allá las locuras Que aprendiste conmigo y nada más Con tu bailezo Digo que es un vestido A mí déjeme solo que solte No te sabe hacer lo que yo Alguien tiene que pagar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!